cosas que no pueden ocurrir ya miren ahí una niña de apenas cuatro años cuatro añitos falleció en el hospital infantil Robert Rick Cabral tras cuatro meses en espera señores de medicamentos de alto costo que sus padres no pudieron costear ni el sistema de salud tampoco lo pudo padre eterno eso es lo que se llama una verdadera pobreza de país cuando dejan morir a una niña de cuatro años tantos ladronazos que hay robándose todos los millones del mundo salen libre tribunales ahí salta para atrás que los dejan suelto fácilmente y esa niña de cuatro años no hay un medicamento porque de alto costo la dejan morir tan fácilmente por eso siempre digo el pobre el pobre en este país lamentablemente mire mire eso parte el alma por un medicamentico viejo que costo ni costo busquen el dinero de alguna manera contra dios padre yo no pude ponerle ese tratamiento completo como ya lo merecía a ella ella necesitaba un trasplante de médula ósea y tampoco pude hacer lo posible porque no tenía la manera son dos millones y pico de pesos que vale eso y no lo hacen aquí en el país le dio un paro respiratorio y aparte de eso tenía una serie de complicaciones cogió una infección grandísima aquí que sea otra cosa que hay que tratar de corregir aquí hay que tratar de corregir ese asunto aquí hay muchas muchas bacterias que si no la corrigen los niños van a seguir hay mucha gente yo te amo también mami yo te amo todo